Hola a todos mis corazones, hoy estamos aquí en Tocaboca y yo les quería mostrar algo a todos ustedes. Y estamos aquí en el hospital de Tocaboca y yo he estado buscando el laboratorio desde que tengo este Tocaboca desbloqueado porque aquí yo sospecho que hay algo y creo que oprimiendo este botón se va a poder... no. Miren, se pone roja esa cosita y mira acá en este otro se pone roja esa cosita. Ya entiendo cómo hay que jugar este jueguecito. Y la verdad es que cabe ver estos botones que cabe oprimir. A ver, y creo que el otro botón está acá. ¿Y dónde estará el otro botón? Pues la verdad también está todo aquí abajo, ¿no? Oh wow, esto es una cama muy interesante. Hay que buscar en cada pequeño cinconcito. Y estoy haciendo este video porque muchos de ustedes deben estar como yo, desesperados por ver ese laboratorio. Y yo pues sé que existe porque pues yo me veo un montón de canales también de Tocaboca. Entonces ustedes siempre me están en ese laboratorio y yo veo dónde estará. Solo me dispara un botón más. ¿Dónde estará ese botón? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ver... Es que va a estar por aquí, por algún lado. Pero si ustedes tienen Tocaboca y saben dónde está el otro botón, Díganme en los comentarios porque estoy desesperada por encontrar ese otro botón. ¡Bingo, bingo, bingo! ¡Lo encontré! Ahora vamos a ir mis corazones que creen que pasará. Ya están todos listos. ¡Oh por Dios! ¡Wow! ¡Oh por Dios! Miren este perezoso. Sí, aquí hay como una latica que es eso. ¡Oh wow! ¡Qué montón de cosas! ¡Wow! ¡Qué montón de cosas hay aquí! ¡Uy! Aquí hay unos labros. ¡Wow! ¡Miren esto mis corazones! ¡Me encanta! ¡Miren este coro de tuvelo! ¡Me encanta! ¡Ahí está este escalerito para el crompet! ¡Y está esto que hace ese pepino ahí dentro! ¡Wow! ¡Esto está súper lindo! ¡Oh, ve ahí como algo ahí abierto y que todo raro! ¡Ay, menina! ¡Aquí está la camita del crompet! ¡Ay, esto está divino! ¡Me encantó haber descubierto esto! ¡Está súper divino! ¡Me encantó! ¡Yo sí sabía que debía haber algo por aquí! ¡No puedo creer que lo haya descubierto! ¡Ay, wow! ¡Me encanta esto! ¡Esto es el laboratorio del crompet! ¡Me fascina! ¡Quiero primir todos los botones que hay acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esto es como un laboratorio así! ¡Súper secreto! ¡Me encantó! ¡Y quiero probar algo! ¡Este crompet se mete en esa alcantarilla! ¡Este sí se mete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y este! ¡Este es el laboratorio del crompet! ¡Porque miren! ¡Hay un montón de escaleritas aquí! ¡Para que pueda ser todavía más bien su camita acá! ¡Wow! ¡Esto está súper extraño! ¡Wow! Yo sí había visto bastantes hacks aquí en este laboratorio con bebés así como súper chévere que metías al bebé y metías a otra cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Esto está súper chévere! ¡Me encanta! Y tengo que volver a ver ese video, ese hack que me di y voy a probar aquí un montón de cosas ¡Voy a... ¡Ay, wow! ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Esto sí ya se sube! ¡Mejor bajemos la bebé de ella! ¡Se puede bajar y se puede subir! ¡Claro! ¡Como es el crompet! El laboratorio es del crompet entonces el que se sube después puede subir la silla ¡Ja, ja! ¡Me encanta esta silla que se sube y se baja! ¡Me fascina! ¡Wow! En serio les prometo que voy a hacer algún video voy a volver a ver este hack y voy a hacer esos hacks ¡Wow! ¡Esto está súper chévere! ¡Me encantó! Y vamos... ¡Esto está súper chévere! ¡Y me encanta este preso! ¡Ay, está súper chévere! ¡Vamos a repasar dónde están los botones! El primero está acá El segundo está aquí El tercero está acá El cuarto está aquí Y... ¡Solo son cuatro, ¿cierto? ¡Ja, ja! No, son cinco Ya se me olvidando Está el quinto ¡Ja, ja! ¡Ah, no! Ya me he contido No me he contido Ya, miren El quinto está ahí Y esos son los cinco botones que tienes que buscar en Tocadocca si quieres ver está este ¡Adiós botón increíble! Porque tienes que buscar estos botones y los oprimes y bajas esta palanquita porque la puedes mantener arriba y abajo pero cuando tú quieras Y pues espero que les haya gustado mucho este video y ver cómo se desbloquea esto Denle like si les gustó ver esta alcantarilla y suscríbanse si les gustó ver este increíble laboratorio ¡Adiós a todos mis corazones! ¡No se olviden de darle a la campanita! ¡Adiós!